Es que yo había un tema que desde hace de hecho una semana la había querido plantear, pero no se había podido, y es el asunto de lo que está sucediendo con los incendios en Arteaga y Santiago. A ver, te lo contesto rápido. Estamos trabajando allá, ayer informamos sobre eso, ya el general informó ayer, está la Secretaría de la Defensa, está Marina, está la Guardia Nacional. Desde el primer día está el gobierno federal atendiendo este incendio. Bueno, precisamente sobre este punto usted va a visitar Coahuila, va a tres puntos de la entidad, dos que tienen que ver con temas de agua, uno más con Jóvenes Construyendo el Futuro. Preguntarle si no consideran que es como muy relevante el asunto de los incendios. Ustedes llevan una semana y no han podido sofocarlo al 100, todo lo que se está perdiendo en hectáreas, etcétera. Y preguntarle si no consideraría más importante, a lo mejor visitar el punto o agregarlo. Es que estamos trabajando con ese propósito. Pero usted no y ya. Desde que recibí el informe de instrucciones de que se atendiera lo del incendio y están haciendo lo que corresponde. Lo demás es propagandístico y no tengo yo ese estilo. O sea, de no ir a la… Sí, no, 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 no soy igual también que los otros. O sea, de actuar nada más para irme a tomar la foto es mejor, como lo hicimos desde hace más de ocho días, un viernes a la una de la tarde me informan del incendio, se toma la decisión de enviar refuerzos. Es más, se trasladó la directora de Protección Civil. ¿No fue entre lunes y martes de la semana pasada? Sí, no recuerdo el día, pero tomamos la decisión de eso.